La Negra A ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oye ya Oye ya La Negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá Oye ya A ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oye ya Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya Cuando salió de Colombia vino pasando por Panamá Oye ya A ver si la Negra grande baila la rumba o el oye ya Oye ya Cuando salió de Colombia vino pasando por Panamá Oye ya A ver si la Negra grande baila la rumba o el oye ya Oye ya Oye ya Calle que fuiste en mi calle Oye ya Calle de mi único amor Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya Nadie sale a recibirme Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya A la paz de Dios Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya Gracias por ver el video.